Pues muy buenos días, estoy con la K75 y en este vídeo estaré leyendo el título y os voy a explicar por qué conducir una BMW, ya sea modelo K, incluso modelo R, incluso modelos más modernos de BMW es distinto a otro tipo de moto, si venís de una japonesa y os metéis en una moto de esta pues notaréis que es totalmente distinto, así que os voy a ir dando una serie de detalles imagino que será un vídeo rápido, por lo que no os tenéis que preocupar si notáis raro que va una moto de esta o lo que sea, sobre todo repito si venís de una japonesa, venga, empezamos con el vídeo Pues eso, como siempre digo la fecha, hoy domingo 24 de octubre, son las 10 y media de la mañana llevo 21 minutos desde que se conectó la batería, 456 kilómetros, siempre me gusta decir la fecha del kilometraje bueno, ya está, voy a ir explicando esos motivos, por lo que notaréis distinto que va una moto de esta yo hablaré de capos porque es las que entiendo, boxer, he cogido pero boxer más moderna no he cogido realmente nunca una boxer antigua cositas que vais a notar raras y bueno, pues a ver, ¿por dónde empezamos? pues eso, ya que estábamos aquí mirando el kilometraje y tal, aquí en el manillar pues lo primero que vais a notar distinto con respecto a una japonesa son las piñas de luces aquí tenemos para el intermitente, aquí también tenemos para el intermitente, aquí tenemos para cancelar aunque en esta moto que es antigua fijado, los intermitentes se cancelan solos como en los coches cuando lleva a partir de no sé cuántos kilómetros o no sé cuántos metros andados se cancelan solos, pero bueno, si vienes de una japonesa se te va a hacer raro que en una mano tenga una piña en la que tenga intermitencia, en la otra también tenga intermitencia también para cancelar, respecto a esto yo personalmente, siendo esto una moto antigua, yo prefería las piñas de luces bueno, entre comillas piñas de luces de la Dominator, aquí súper simple, con su intermitencia en fin, las japonesas a día de hoy siguen siendo igual aquí con el pulgar pues manejabas todo, aquí simplemente tenía el botón para el arranque y el pare y ya está, ¿no? eso, al principio notará raro que tenga una mano para un intermitente y la otra mano para el otro pero como ya he dicho en otros vídeos, pues estas motos alemanas se complican la vida para todo, ¿no? ahora nos venimos del manillar al lado contrario de la moto, desde arriba hasta abajo, desde delante aquí hacia atrás lo que vais a notar raro aquí, bueno, pues una moto con cardan si venís de una moto japonesa, que obviamente el 98% de las japonesas tienen cadena pues aquí con cardan, también hay japonesas con cardan, pero es un cardan distinto al de esta alemana ya hice un vídeo del cardan de alemanas comparado con el cardan de la japonesa si no, pues dejo aquí la tarjeta, si no lo tendréis en la descripción una moto con cardan, pues totalmente distinto a una moto con cadena es mucho más suave, no hay vibraciones dicen que no hay mantenimiento, pero sí que lo hay en fin, esto lo vais a notar distinto las vibraciones que se producen, incluso las motos modernas con cadena que ya hay muchas menos vibraciones que la antigua con cardan, olvidaros, va todo súper, súper suave luego aquí podría salir también el tema de las ventajas y inconvenientes del cardan que también hice vídeo, que está bajo la descripción y las ventajas y los inconvenientes de la cadena yo, personalmente, prefiero una cadena está todo a la vista, que sí, que a lo mejor dicen que es más sucio y tal es más sucio para el que es guarro con su moto si eres cuidadoso, no es tan sucio obviamente un cardan es más limpio, sí, pero bueno, que ya está hay diferencia entre llevar una moto con cadena y una moto con cardan una cosa que se me ha olvidado comentar referente al cardan es que en estas motos, pues prácticamente no hace falta usar freno por el tipo de motor que tiene el cardan y tal retiene muchísimo, muchísimo los frenos, pues apenas se desgastan luego del cardan, pues pasamos a lo que hay delante la caja de cambio la caja de cambio de las motos alemanas o al menos de este tipo de motos o las boxer antiguas pues son totalmente distintas a las japonesas en las japonesas tú, a la mínima que toque el pedal entra la marcha, tal en la alemana el salto, digamos, llamémoslo así que hay entre una marcha y otra pues es bastante grande de hecho, a mí me pasó y a casi todo el mundo le pasa cuando empieza a manejar una moto de estas corta el vídeo porque ha pasado un ciclista bueno, cuando empieza a manejar una moto de estas pues nota que o no entra la tercera el punto muerto entra súper suave son cajas de cambio muy, muy suaves pero el salto que hay entre marcha es muy largo entonces a lo mejor vas conduciendo y sin querer la metes en punto muerto o te cuesta bajar marcha o suena como un craqueteo por ahí dentro en fin le pasa a todo el mundo cuando empieza a manejar una moto de estas la caja de cambio viniendo de una japonesa es totalmente distinta pero vaya, no os preocupéis que en poco que rodéis os acostumbraréis hay que cambiar y reducir con decisión eso sí a ser posible yo aconsejo en vez de poner la puntera del pedal en el pedal del cambio poner el pie un poquito más adelante para darle un poquito más con decisión y si podéis pues hacerlo de coger embrague y tocar gas antes de subir marcha o reducir entran las marchas bastante más suaves pero bueno en realidad son cajas de cambio muy suaves y a poco que rodéis con ellas os vais a acostumbrar otra cosa que estamos así bueno pues lo que pasa es que lo estáis viendo con GoPro porque este vídeo he decidido grabarlo así son motos muy largas como vengáis pues de una japonesa que a lo mejor la distancia entre ejes cuando hablamos de moto larga no hablamos desde aquí hasta aquí hablamos de la distancia entre ejes desde aquí hasta aquí no se ve el eje pero bueno en el centro de la llanta hasta ahí son motos muy largas de hecho en el asiento pueden caber fácilmente tres personas o cuatro si son delgadas ¿no? hay mucha distancia también entre el asiento y el manillar bueno si venís de una japonesa vais a notar que son motos muy largas son motos pensadas para carreteras en carreteras pues más estables pero luego en carreteras de curva pues son un poquito más torpes ¿no? que no diga que va que no diga no digamos que va a ir mal en curva obviamente ¿no? va bien pero son motos más torpes si venís de una japonesa lo vais a notar también pero bueno cada marca es cada marca luego pues si comparamos yendo en aquella época siempre las motos clásicas o con los años que tengan hay que entenderlas en la época en la que fueron fabricadas estas motos si las comparamos con muchas japonesas de su estilo pues estaban un paso por delante tanto inyección tipo de chasis por ejemplo las Yamaha de finales del año 80 pues los chasis eran una mierda comparados con estos ¿no? no digamos que este es un pedazo de chasis pero comparado con las Yamaha aquellas de la época alguna diversión yo que sé pues 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 estaba un paso por delante ¿no? luego el tema ¿qué más? hemos hablado del tema que son muy largas y a lo mejor le cuesta a alguno meterla en curva pero bueno al final a todo se acostumbra se acostumbra a uno el tema de suspensiones en estas motos ya en aquella época no destacaban por sus suspensiones de hecho los comentarios que hacía por ejemplo la revista motociclismo creo o solo motos Dennis Noyes probando estas suspensiones o la K100 cuando la sacaron pues hacía referencia a esto que eran suspensiones muy básicas que realmente el usuario que compraba esta moto a nadie no le interesaba que tuviese anti-day o anti-rebote tipo de regulaciones son suspensiones muy básicas sin ninguna regulación y nada el amortiguador de serie sí que traía o trae una llave que también sirve para la caja de cambio que puede regularlo creo que en tres posiciones el que yo llevo no es de serie es un poquito mejor pero bueno lo hay bastante bastante mejor eso hablando de en aquella época a día de hoy pues si quieres es como todo te puedes gastar la pasta que quieras en suspensiones desde muelles progresivos ponerte los muelles originales que no son progresivos pero bueno compensa más quizá unos progresivos puedes comprarte amortiguadores este es un Vettor que lo llevaba yo en la otra antes de venderla le puse a la otra que vendí el ISS que traía esta moto cuando yo la compré no va mal pero bueno hay suspensiones muchísimo mejor que esto este es regulable aquí lo vemos pero el problema es que no es regulable en rebote es solamente regulable en dureza quizá con el tiempo pues busque uno bastante mejor pero bueno ahora mismo es que me he gastado mucha pasta quiero seguir disfrutándola y no me voy a meter a meter mucha pasta en suspensiones pero bueno quizá en un futuro así que hoy en día eso como digo te puedes gastar lo que quieras en suspensiones los muelles progresivos repito aquí atrás puedes buscarte incluso un all-in que vale 1200 euros con su botella separada que viene aquí con el pomo de regulación la moto mejora un montón y dice la gente cuando lo monta la moto parece otra claro coño es que te has gastado nada más que en un amortiguador lo que vale una K75 regulera de segunda mano es normal que parezca otra así que eso en suspensiones tampoco esperéis mucho y repito pues eso comparado con japonesas de la época pues las japonesas con el amortiguador central distinto a este que lleva solamente un amortiguador aquí lateral en fin es un sistema de configuración distinto y aquí estas motos repito cuando las sacaron pues tampoco destacaban por eso así que quizá notaréis suspensiones distintas horquillas muy blandas con mucho recorrido esta horquilla incluso tiene más recorrido todavía que la posterior que sacaron esta tenía creo que 185 y la posterior a partir del 90 o media del 91 135 si no recuerdo mal por dentro los muelles también son distintos esta es que es la primera que sacaron claro la del 87 así que pues ese es otro tema que hay que tener en cuenta suspensiones otra cosa si venís también de japonesa pues es que no esperéis un motor explosivo sino que es un motor muy progresivo que sí que corre que quinta que por cierto lo suyo sería que tuviese sexta pero bueno en aquella época las cajas de cambio de seis velocidades al menos en BMW pues olvidaros así que sí que le falta una sexta pero ya creo que hice un vídeo sobre cómo alargar el desarrollo con sus ventajas y su inconveniente alargar el desarrollo para una de esta o una K100 esta realmente no puede tener freno tambor también se podría pero que cambien más cosas su ventaja su inconveniente pero que estaba diciendo que me voy por la rama eso que no es un motor explosivo una japonesa tú vas conduciéndola y el motor está funcionando bien a 5000 6000 7000 ya está la moto que tú notas que va bien aquí en una BMW pues la moto a 3000 vueltas tú la notas que va bien a 4000 perfecta a partir de 6000 o 7000 pues ya notas que va el motor forzado sobre todo esta K75 pero bueno es para lo que es no es para grandes velocidades es para cruceros de 130 140 a lo mejor la puedes poner a 160 un rato pero ya no va cómoda yo al menos que no me gusta forzar los motores yo considero que esta moto va muy cómoda a 130 120 que ya está bien sobre todo para los límites de vergüenza que tenemos hoy día en las carreteras que tenemos hoy día y futuros peajes aunque dicen que ahora pues los peajes que no hay que llamarlos así que hay que cambiarle el nombre a este gobierno como le gusta cambiarle el nombre a todo bueno cosas que no tienen que ver que son motores que trabajan bien entre pero bueno los puede llevar incluso a 1000 1500 aunque no es aconsejable siempre aconsejable que el moto vaya alegre 3500 4500 5 y pico ya va a 120 así que bueno si venido una japonesa la que toca y la aguja de las revoluciones sube rápido vais a ver que en las BMW es totalmente distinto tú en una japonesa toca gas y se pone a 6000 vueltas en punto muerto y en esta en punto muerto toca gas y se pone a 2500 3 como mucho son configuraciones de motos distintas el pensamiento de los japoneses es distinto del pensamiento de los alemanes decía el tema de revoluciones pues que estos motores son casi lineales son casi eléctricos abren cuartas saliendo de curva y te llevan perfectamente son casi eléctricos otra cosa que también tiene que ver la conducción de una moto de esta respecto a una japonesa pues que estas motos ya en aquella época los años 60 perdón 80 incluso las Boxer del año 70 tenían muchísimos pero muchísimos accesorios ya hice un vídeo que también lo dejo en la descripción sobre los accesorios originales que yo tengo el librito en casa del año 86 hay de todo desde las típicas maletas las bolsas interiores monos especiales para el piloto tipos de indicadores en fin un montón de cosas y más que salieron posteriormente ese libro del 86 luego salieron bastantes más hay de todo de todo BMW en aquella época ya tenía los típicos power parts estos de KTM modernos o accesorios originales de BMW modernos esta gente de BMW ya lo hacía hace 40 años o sea que en una japonesa por ejemplo yo siempre comparo alemana y japonesa pero bueno está la italiana está la austriaca está la norteamericana pero bueno japonesa y alemana son las que bueno todo el mundo yo creo que ha tenido alguna vez una japonesa o similar así que esta gente de BMW pues en aquella época tenía un montón de accesorios cuando los japoneses pues te vendían simplemente entre comillas la moto pelada y mondada quizá como mucho unas maletas pero ya está esta gente fija los indicadores de gasolina indicador de temperatura de refrigerante es indicador de la marcha reloj en fin son motos que para el tiempo pues son como adelantadas a su tiempo y de eso pues tiene que ver también inyección aquí nada de carburación es totalmente distinto por supuesto con sus pros y sus contras aquí para hacer el embrague ya dices creo que ya lo habré subido unos vídeos para cambiar el embrague pues tienes que literalmente abrir la moto hasta aquí y si encima quieres quitar la brilla intermedia pues hasta aquí o sea que todo esto tiene que desaparecer en una japonesa pues tú quitas la tapita que hay aquí sustituyes luego la junta si es necesario cambias los discos y los separadores y los muelles si quieres que te cuestan a 120 euros no llega en menos de media hora y a rodar en una de estas pues ya sabes el presupuesto pues es bastante más alto y ya lo dije en los vídeos sobre el embrague si hay gente dice no es que en las BMW el embrague te dura 120, 180 mil kilómetros en las japonesas te dura 30 mil eso es totalmente mentira porque en una de estas pues llevas con el embrague 10 mil kilómetros se te va el retén o la juntita tórica que hay aquí o la tórica o el retén de la caja de cambio de salida de entrada mejor dicho del primario y te mancha el disco de embrague y con 10 mil kilómetros pues tienes que cambiar todo o yo que sé o el estriado o lo que sea en una japonesa pues se te va cuando se te va y listo siempre vas a bañar un aceite y no hay problema me encanta los ciclistas que le hice hola buena y como si estuviese saludando a la tierra esta bueno que no se me ocurre nada más si se ocurre a vosotros pues lo podéis comentar en la descripción a mí si durante este tiempo que subo el vídeo se me ocurre algo pues lo comentaré también en la descripción bueno estoy aquí editando el vídeo llevamos pues 14 minutos y pico y se me ha ocurrido pues otra cosita ya que estoy editando pues lo grabo así mismo y lo dejo inmortalizado también le pasa a mucha gente cuando está empezando rodar con estas motos hace la prueba de a tal velocidad o lo que sea soltarse de mano cosa que no hay que hacer y de nota que la moto se va a la derecha ¿por qué? para empezar pues porque ya he dicho antes que el motor retiene mucho estos tipos de motores retienen mucho entre el tipo de motor y el cardan y también es que el cardan está situado en el lado derecho y también es que si os fijáis las carreteras normalmente por los laterales por los que circulamos pues están inclinadas hacia los laterales ¿no? están dobladas no son carreteras planas o no suelen ser carreteras planas eso es para que evacúe el agua ¿no? entonces bueno pues también tener en cuenta que si os soltáis de mano cosa que no hay que hacer pues puede irse la puntuación a la derecha así que nada seguimos que el vídeo termina ya mismo antes de eso por eso digo que están las carreteras dobladas no os asustéis si el Meceler Laser Tech u otro neumático que compréis o que lleve la moto sobre todo se nota en el Meceler Laser Tech la parte de rodadura izquierda de la rueda se desgasta más que la derecha tiene todo que ver con eso no os asustéis porque relativamente es normal venga el vídeo ahora sí que termine ahora mismo en la descripción tenéis igualmente un montón de enlaces y ya está aquí mi cuenta de Instagram arroba nachoacabese1 y no os preocupéis si os metéis en una moto de esta y pensáis que funciona raro o lo que sea o si no entra bien en curva otra cosa importante mirad la presión bien de los neumáticos 2,6 2,9 2,6 delante 2,9 detrás mirad el desgaste de los neumáticos que influye mucho en que la moto no entre bien en curva en que se comporte es raro es otra cosa o también el ajuste de la dirección en esta moto un poquito más especialito que en una japonesa también el fluidblog ese si queréis lo podéis mandar a Frey Sparro en la K75 y poquito más que lo que consiste si metéis una moto de esta y la tenéis de serie obviamente si la modificáis entera pues la conducción es distinta pero bueno si la tenéis de serie pues rodad 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 acero a ella acero a la caja de cambio acero al tipo de suspensión importante el tema de los neumáticos y ya está aquí arriba a la derecha os dejaré un vídeo abajo a la derecha el botoncito para suscribiros al canal si queréis una buena puesta a punto que también hice un vídeo sobre cómo hacer una buena puesta a punto a la moto esta lo tenéis también en la descripción y poquito más no se me ocurre nada así que ya está un saludo de aquí desde Pinaras de San Antón que aquí eso es la teta izquierda ahora la teta derecha está hacia allí la teta izquierda de Pinaras de San Antón del monte San Antón ahí están los montes de Málaga y bueno pues ya está pulgar en alto un saludo aquí con la K75 Pinaras de San Antón